Hey guys, como saben, hoy es octubre 19 y mañana Caleb va a cumplir 6 añitos, oh my god guys, 6 añitos y le arreglamos su puertita, ahí le pusimos una metallic color cortina con los Avengers porque su cumpleaños va a ser de Avengers, los globitos que dicen 6, ese es el de Layla y ella no lo quita, ella los cumplió el 13 y así se va a quedar guys, hasta que se estén cayendo los balloons y la puerta yo creo hasta el otro año sí los tiene ella, cuando él se despierte va a ver aquí y ya saben, ahí atrás lo que miran es la piñata de él, bolsas que están abajo son dulces y todo eso para el sábado, pero sí caes así, le arreglamos su puertita, las niñas me ayudaron, ahorita llegamos de la iglesia y él ya está dormidito y tengo su pastel y todo, estas son las cortinas que uso, miren, esta la compré en Party City it's a like 8 feet curtain, pero nosotros las cortamos porque están larguísimas así es que sí guys, oh my god happy birthday, look, look at your door look at your door, mami, good morning good job baby, happy birthday ya tienes 6 años, corazón hermoso ya lo despertamos guys, ya todos fueron para atrás para la cama y aquí está su pastelito y el sábado vas a tener tu big birthday papi, ya dijiste gracias señor por otro día por otro año más de vida good morning guys, miren pues me ven aquí en mi natural habitat porque no me he peinado ni nada pero llegó mi madre, por allá anda la sister por allá ya andamos haciendo todo lo del party de calé porque es mañana guys, andamos aquí a la carrera buscándonos son esos la hermana no encuentra ni los chicharrones ella quería cacabates con limón chile pero no son esos guys eso no, como son los que vienen en una bolsita verde yo aquí tomando mi agua energética guys eso es rojo, es lo mismo es lo mismo a ver voy a comprar los chicharrones para los tribules charros que me los va a hacer la mamá de la cuñada y la familia va a seguir llegando bueno guys, como miran ya empezamos a doblar a doblar, a inflar globos aquí está la mamá, la hermana y que creen que al mismo tiempo me están haciendo las escaleras así que mi casa está un caos miren y él, él siempre hace lo que Aaron quiere siempre siempre ¿te guardas el limón en los ojos? ¿te recuerdas el limón en los ojos? sí, porque si te hagas el limón en los ojos y yo hice algo y yo hice algo ahora, solo estamos haciendo la mitad porque ya hemos hecho una ya, ya hemos hecho una ok, vamos a ver mitad imitaron y quién va primero el one chip challenge no, no puedes hacer eso no, no puedes hacer eso tienes que irse lo comiendo y mordiendo despacito, despacito no, no, no 3 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 uuuh, se mira rico guys 3 3 4 5 4 4 4 5 3 3 4 3 5 5 38 segundos. No agua, no agua. No agua, ya got this. Ya le dio los hiccups. Oh my God. Bueno, that bird. It's a sign, I can smell it. Oh, he's crying. Oh, he's sweating. They're sweating, they're walking. Dude. I know Aaron's throwing his burn. He's crying. I'm gonna have to get out. No, no, no. Stop, stop, stop. This is not mighty all caps. Wait. This is mighty lowercase. Damn. Again. Shake your mouth. Go, go, go. Yeah, that's back. ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Puedo citar la boca? ¿Puedo citar la boca? ¿Tú tienes que hacer esto? Cuatro más minutos. El hermano ya cuiteó, pero Alex todavía sigue. ¡Déanlo, ve! Alex está llorando, miren la cara. ¡Oh, Dios mío! ¿Ves la cara? ¡Están con los mocos! ¡Oh, Dios mío, me está sudando! ¿Por qué no me amas a esa escorpión? ¡No, Dios mío, 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 Dios mío. Pero, miren aquí todos los usos en esta bolsa para la piñata. Están recogiendo allá. Todavía tengo que enfadar eso. Y toda mi mamá y yo, entre las niñas, nos puse a hacer todos los globos para llevarlos para el aro. Aquí está un tiradero. Por fin, guys. Me acabaron las escaleras. Quedaron preciosas. Todavía me las tienen que pintar, pero ahorita no me las pueden pintar porque tenemos que andar subiendo y bajando. Así es que entre la semana, yo creo. Ya quité todo el polvo de aquí. Aquí necesito trapear y poner todo eso. Ya tengo regalos que ya le están llegando a Calais. Mi familia le ha mandado por Amazon. Tenemos un wish list. Y entonces ahí se la están mandando y nosotros los empacamos para llevarlos al parque. Esto ya le quité todo el dust. Ay, guys. Ahora a mí se me ocurre hacer la remodelación. Cuando vamos a hacer la paria, ya están todos haciendo todo lo que tienen que hacer. Bueno, guys, miren. Están haciendo aquí la culebrita. Miren nomás. Las trabajadoras Kayla y Les andan aquí trabajando porque yo ando trapeando todo el polvo. Tengo que limpiar estas. Limpiando aquí para que quede bonito y trapeando. Leila está durmiendo acá. Leila ya tenemos la piñata, las lerocajitas. Aquí todavía me queda un poquito de polvito que tengo que levantar. Ya despolvó por ahí y en eso andamos, guys. Hi, guys. How are you? Hoy es sábado 22 de octubre y se llegó el día del cumpleaños de Caleb. Y andamos a la carrera arreglándonos. Y miren, aquí está Caleb. Qué guapo. ¿Están excited? Ya. Ya está llegando familia a una casa de mi tía, mi mamá, mi hermano, mi hermana ya estará aquí. Familia va a llegar al parque. Familia está llegando a un hotel. Así es que gracias a Dios que se pudieron reunir varios de mis familiares para el cumpleaños de Caleb. Y cuando nos vayamos para allá, les muestro cómo va todo porque ahorita está un caos, guys. Así es que ahorita nos vemos en un ratito. Guys, literalmente tratando de meter aquí el arco de globos. Oh, my gosh. Creo que Keila no va a poder manejar este carro. Oh, guys. ¿Quieres que yo maneje? Porque no vas a ver. Y miren. Está llenísimo todo, guys. Lleno. Oh, my goodness. El carro de mi mamá también tiene globos por allá. Caleb y Leila ya están metidos aquí. Estoy sudando. A ver, Caleb. Caleb. Estoy sudando la gota gorda yo. A ver. Bueno, guys. Ya vamos a decorar aquí. Miren. Llegamos y está reservado todo el día. Lo tienen de 8 a.m. a 2 p.m. Pero es todo el día que lo reservé. Y aquí ya anda Caleb. Y vamos a empezar a decorar. Allá viene mi mamá, Keila, Leila. Ahorita viene el esposo. Bueno, guys. Miren. Yo me vestí de Wonder Woman. Con chucks. La camisa dice Wonder Mom. Y la faldita con las testas. El hubby trae una. Ahorita mis greñas no me los está dejando calmar. Allá ya está Caleb. Estamos tratando de decorar porque allá va el hubby. El viento está a todo lo que da. Primero Dios, a ver si se baja un poquito. No va a estar caliente que es lo bueno. Pero las decoraciones, guys. A ver, ¿cómo nos va? Hola, guys. Nos ha estado costando poner los globos. Pero miren, ahí van. Vienen las que han podido. Ahí va la sister con mi mamá. Estamos tratando de arreglar las mesas. Que nada se queda. Hold on. Yo no voy a ir. Están componiendo ya aquí el bounce house. Ya lo están conectando. Y allá están todos tratando de llegar por allá. Y está todo el viento. Ay, 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 ay. Oh, my God, guys. This is not staying, guys. Pero look, está quedando bonito. Pero el aire no más no, guys. El aire no más no nos está permitiendo. Aquí hay unas gelatinas de leche de mosaico. Estos tienen los monitos. Pero, guys, este aire no está permitiendo que nada se quede aquí. Aquí están las guapas de la familia. Mi mamá, tía Nancy, mi abuelita, mi tía Silvia, mi tía Andrea y mi tía Vero. Y la abuelita, la más bonita. Mírenla por allí. Ay, abuelita. Ya van llegando todos por acá. Ay, esta cosa se nos está cayendo, guys. Nos está quedando por el aire. Sí, pero aquí está el pastel. Antes de que se caiga, ahí está el pastelito. Y el banner se está cayendo todo. Y acá están poniendo todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Typeú, 90, 3,27, 4,75, 350,000. Estamos listos! Estamos listos. ¡Suscríbete al canal! 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 Estos son los viejitos con los pobres... ¡Tío, acá, tío! ¡Aca son los viejitos! ¡Tío! No hombre, con razón perdimos con ustedes Hijo de su, ready? Ok, wait Aquí están los players, guys, mirenlos muy bien Mi husband, Abraham Queso Ya, 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 ya Ya, 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 ya i'm doing the countdown erin count it 3, 2, 1, go for it take them to the parking lot how does it feel? we've lost we've won we've won hey, we're young, but we can to you, happy birthday to you happy birthday dear kids happy birthday to you 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 Ya le distes dos y tu tiempo se acabó. Ok, ok. That's next. Dale a mami, dale el palo. Ponte aquí, Caleb, in case the piñata falls. Stay right here. Right here, right here. Dale, dale, no pierdas el tiro, porque si lo pierdas... A ver, canten. Ya le distes una, ya le distes dos y tu tiempo. Y tu tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdas el tiro, porque si lo pierdas, pierdas el camino. Ya le distes uno, ya le distes dos y tu tiempo se acabó. Ya le distes dos y tu tiempo se acabó. Ya le distes dos y tu tiempo se acabó. Ya le distes dos y tu tiempo se acabó. Y yo te buscó. Oh. ¡Gracias! 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 ¡A la calle! ¡Oh! ¿Qué es? Roblox Math and Fun ¡Se parece a tu papi! ¡Dale! ¡What? ¡Oh, my gosh! ¡Gracias! ¡You love it! ¡Esta me encanta! There's more down there! ¿Que es? ¡Esta es lo que quiero! ¡Ah! ¿Qué les decías? ¡Esta es bienvenida! ¡Hasta esta todo azul! Ok OK Who's that one from? ¡Es esa capi! ¿Quién es este regalo? ¿No saben de quién es? No sé quién es. Tearán, 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 papacito. Está abriendo regalos aquí. ¡Oh, mi Dios mío! ¿Qué es eso, mi amor? ¡No te daré una baguja de rinofas. ¡Wow! ¡Dálelo a papá! ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Más! ¡Oh, mi Dios mío! ¡Tearán, tearán, 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 es bien! ¡Anda todo azul! ¡Hey, aquí está! ¡Wow! ¡A dinosaurio! ¡Let me ver! ¡Wow, dinosaurios! ¡Very importante, dinosaurios! ¡You got new bedtime stories! ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Quién te dio este? ¿Quién te dio este? ¿Glás? Oh, creo que es Skyler. ¿Es eso Skyler? Creo que es Skyler porque él juega muy small. ¿Reading glasses? ¡Look! ¡Oh! ¿Quién te dio este? ¡Thank you! ¡Habla, Karen! ¡These son muy bien para el winter! ¡Gliela, Emma! ¡Gliela, Kilo, go! ¡I don't know! ¡Let me see! ¡No, no, no! ¡Just open it! ¡Open it! ¡Just open it! ¡We'll find out! ¡Tear it apart! ¡It's okay! ¡Oh, this is Tia Alma! ¡This is Tia Alma! ¡Right there! ¡Right there! ¡Gracias! ¡You say gracias! ¡Oh, my God! ¡Walky talkies! ¡That's it on that one! ¡That's it on that one! ¡Walky talkies! ¡I'm going to throw it on that one! ¡Walky talkies! ¡Walky talkies! ¡Who's this? ¡Be careful! ¡Slowly! ¡Hold on! ¡Hold on! ¡Wow! ¡Who's this? ¡Megan! ¡Is this you? ¡Oh, that's still Megan! ¡Oh, oh! ¡Oh, here, here! ¡Wow! ¡Okay! ¡Okay! ¡Put it back! ¡Thank you to Megan and Bethel! ¡Put it right here! ¡Put it right here! ¡Oh, no, se me está! ¡Let's stick them back in there, puppy! ¡We'll clean them out here! ¡What's in here! ¡What's next? ¡What's next? ¡Who's this is this? ¡I think it's Pablo! ¡Pablo! ¡Oh, no! ¡That's Grandma! ¡Puzzles! ¡Woo! ¡It's named Pablo Pablo! ¡Oh, Pablo! ¡Woo! ¡Ok! ¡No la rompas! ¡Esperate! ¡Aquí! ¡Que más! ¡Una corvata, hermano! ¡Bravo! ¡Dale, abuelita, abuelita! ¡Dale, thank you, Grandma! ¡Hold on! ¡Slow, papi! ¡Slow! ¡Paper! ¡Paper! ¡Oh, my! ¡Quién fue este! ¡Dale, thank you! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Oh, my God! ¡Wait, wait, wait! ¡Thank you! What is that, what is that, what is that, what is that? Glasses for plays baseball? Let's see. I think so. ¡Abrelos! ¡I can't open them! ¡Dude! I think these are glasses, guys, but I can't open them. Here. Throw some baseball glasses. These are his glasses. Okay, guys. It says that Jonah has to steal your puppy, no? He's like, this one, this one. ¡Holy, moly! Oh, that's good, that's good. He said, thank you. It's Elsie and Alejandro. Allá está, allá está. ¡Es una más! ¡Woo! Thank you, guys. Who's this? ¿Quién es este? I know, but they gave me clothes. ¡Oh! Who's the more clothes? ¿Qué, mi amor, qué, mi amor? Yeah, I got to die from athlete. What is this? I know, now y'all can play together. ¡Wow! Oh, this is Lizzie. ¡Wow! You're welcome. As y'all see, they just passed the close-up. ¿Quién es este? ¡No, sí, pero ojalá. ¡A ver, salá acá! ¡Wow! ¡Wow! I have to get home and give him allergy memory. I have to open it and get home. ¡Wow! I wanted the blue one, but it was okay. Oh my God, wait, what is it? Oh, this is Gabby, the little Gabby. Little Gabby? Wow, little Gabby, didn't I think it, little Gabby? I'm big Gabby. Yeah. Where's little Gabby? Okay, who's in this? This is next, this is next, right? Okay, that one's next. Wait. Oh, that's Grandma Ellie. Whoa, dinosaur for you. You know, you can like them all, right? Okay. Yep. One of them. Next one. This one, I don't have another one. I thought it was on that one. Guess ese, guess ese. Whoa, dinosaurs. More? More, more, more dinosaurs. Okay, who's in this, Grandma Ellie? Slowly, slowly. Oh, that's Grandma Ellie. Wow. Next one. It's for your ID thingy. Thank you, Mom. Pants, you needed some pants for school? Oh, more. Wow. Oh, wow. You're ready for school. Hold on. This is from Natalia. Natalia? Oh, my. Let's see. Where's Natalia? What is it? Oh, my. OMG. 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 Oh, Cindy. Not the last thing. Yes, Cindy. Thank you. Oh, my gosh. You are going to play with the dinosaurs? Okay. He said, hold on. He has to refresh himself. Oh, my gosh. Wow. The boys are loving dinosaurs, guys. Here we go. Here we go. Who is this? All right. Who is it? That's Suri. That's Suri. Let's see. Wow. Spider-Man. What's the other one? Hold on. Hold on. Hold on. Whoa. Is this for me? El de tuyo, Aaron. We're here, Kayla. This is Tio Aaron and Nini. This is Nydia and Tio Aaron. Tio Aaron, right here. Right here. Dile, thank you, Nydia. Mira la cámara. Dile. Oh, no, no, no. That's Tiavero. That's Tiavero. That's Tiavero. Tiavero. Oh, no. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. That's Tiavero. Tiavero. There we go. Okay, hold on. This is Aaron and Nydia's. Is this yours? No, that was not mine. This was COVID. What is this? Woo! Underwear. Underwear. Woo! Underwear. Thank you. This is Tiavero. Tiavero. I don't know. This is gone. Oh, my. That was Aaron and Nydia. Me and her baby. Thank you, Nydia. Oh. Yes. Yes. There's another one from Nydia and you, but I don't know where it is. Somewhere. Oh, it's over here. Somewhere. Somebody gave you this. Bye, Caleb. You got a surprise? Okay. You leave it to the end. Mommy, mommy got me. Puntela, puntela. A ver, que se la ponga. Woo! A ver. Si te quedo. Bravo. Wait. Did you do a tento? Hot Wheels cars. Look at me. I'm not in the hat. 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 Wait, why didn't you get the tento? Yeah, somewhere. It's right here, somewhere. What the world is this? Oh, that is so cool. Wow. Thank you, mama. That's from Cindy. That's from Cindy and Christian. Over there. Thank you, baby Mia. That's it. This is from Priscilla. Leave your hat on. That's Priscilla. Priscilla. Thank you. Thank you. Tell Priscilla, thank you. Thank you. In London, thank you. That's it. That's it. That's it. That's it on that one. That's this one. Wait. Open that one. Somebody gave you. Who was this? Oh, Tanya and Jonah. Tanya and Jonah. Show it. Oh, you can dye your shirts. Tie-dye. Oh, thank you. Wait, what is this? What is this? What is this? A ver. One. Whoa. What are you going to say to Tanya and Jonah and Aira? Woo. Little dinosaur. Look. Iron on. Oh. Thank you, guys. Thank you. Okay. Wait. Falta one more from Erin. Me, Nidia. Me, Nidia. Erin and Nidia. Open it. Let's see. Let's see. A ver. Deme la hat. Deme la hat. Guardala. Oh, God. Oh, God. Nidia's watching. Nidia's watching. ¿Qué es eso? Es un té Puedes ir a la derecha y leer Ok, Jonah Jonah tiene tu último present Ok, dice que es una gran sorpresa para ti Vamos a ver A ver, el cousin Thank you, primo No, you gotta count them Count them, count them A ver, count them, guys A ver, cuéntalos 1, 2, 3 4, 5 You know what that equals? $100 Give them that Give them that Oh, baby, baby Oh, baby Give them more Give them more Give them a fist bump Boom, yes, sir Ok Que te habla que juegue Deja mi like Put the old finish Thank you, guys Tia Jackie Tia Jackie gave them the money Say thank you Thank you Te habla Are you all ready? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.